la cara es nuestra carta de presentación y durante todo el año la queremos mantener bien sana saludable evidentemente que sabéis que a nivel de indiva tenemos tratamientos de rejuvenecimiento tratamos más lo que es la ruta en sí y también tenemos tratamientos de remodelación y más para el trabajo del óvalo facial en este caso hemos hecho un mix y como la idea es la intención es preparar el tejido para el verano y para todos los efectos adversos del sol sabiendo siempre que nos tenemos que poner crema y protección solar durante todo el año pero especialmente durante el verano vamos a hacer este trabajo o este protocolo para la cara primero trabajaremos con el electrodo curvo que lo tenemos en los kits en el kit premium de los electrodos premium en este caso es el curvo de 35 milímetros que nos va a venir genial para trabajar toda el área del cuello todo el área del doble mentón y nos ayudará a trabajar y a reafirmar esta zona evidentemente que si tuviéramos una ruguita más marcada podríamos utilizar otro electrodo o otra crema en este caso la crema que estoy utilizando es la de cannabidiol que es una de las cinco cremas que hemos sacado que tienen un principio activo en este caso lleva el cannabis que lo que hace es relajar esta arruga joven como la clienta que tenemos delante no tiene arrugas muy marcadas simplemente con esta nos va a ayudar y nos va a aportar un extra con este principio activo trabajamos todo el cuello con capacitivo y el doble mentón y luego pasaremos a trabajar con nuestro capacitivo convencional en el que normalmente utilizamos el el electrodo capacitivo de 30 milímetros para trabajar todo el área de la boca y y trabajaremos de manera ascendente como un facial normal para hacer más hincapié en todo lo que es las zonas de arrugas o zona de la mirada trabajaremos también con el electrodo capacitivo del kit de los premium en este caso el redondo del 19 es un electrodo que es más pequeño y nos viene ideal para trabajar con todas estas áreas pequeñas cuidado que aquí se concentra mucho el calor y las potencias a trabajar son bajas siempre manteniendo el ias deseado para el tratamiento y el objetivo que queramos trabajar para el área orbicular del ojo nos va a ir muy bien y trabajaremos con el redondo y luego por último trabajaremos con el electrodo premium cónico que esté en recordar que nunca trabajaremos con la punta porque está puede quemar siempre rodaremos y haremos movimientos de deslizamientos y es para trabajar más en surcos y en zonas de arrugas más específicas después de trabajar con la parte de capacitivo seguimos trabajando con la crema cannabidiol y en este caso pasaremos al resistivo podríamos trabajar con el resistivo convencional pero en este caso trabajaremos con el electrodo stone que es del kit de los electrodos sculpture para trabajar todo lo que es el remodelado del óvalo facial toda el área del cuello el área cervical etcétera porque como hemos comentado este electrodo se puede cantear y se puede trabajar por todos los cantos y por todos los bordes por lo tanto nos va a ayudar mucho a enganchar justo todo el área de las orejas y trabajar y marcar mucho el óvalo facial